Llegó la hora, Marty. Solo quiero que sepas que como amigo, eres solo en un millón. Gracias, Alex. Eres el mejor del mundo. Sé que no te molestará que te diga que... ¿Puedes decirme lo que sea? Dime. Que rompí tu iPod. ¿Qué? Los botones son pequeños y me desesperé. ¿Qué hiciste? Perdóname. Te voy a matar, Martín. Fue un accidente, un accidente. Te amo, Gloria. Siempre lo he hecho. Sí, igual que amo a la playa. O un libro. O a la playa.